Comandando la fuerza de tarea de atención a los migrantes, la primera dama de Honduras llegó a su país a presentar detalles de su más reciente visita a los centros de detención de migración y a los albergues donde están siendo atendidos niños que viajaron solos o que fueron separados de sus padres al pasar la frontera ilegalmente. La primera dama de Honduras explicó que en los centros de detención y albergues en las ciudades de McAllen y Brownsville, en Texas, hay padres y madres hondureñas que llegaron a los Estados Unidos de forma irregular junto a sus hijos que han dejado de ver hasta por dos meses. Quiero trasladar hoy el mensaje a los hondureños de lo que escuchamos de nuestros compatriotas en cada uno de nuestros centros de detención. Nos dijeron, no vale la pena arriesgar la vida y la de nuestra familia. Es particularmente doloroso escuchar todo lo que sufrieron en el viaje, todo lo que sufrieron en la ruta migratoria, la separación de sus familias aquí en Honduras y verse enfrentados con la separación de su familia allá en Estados Unidos. Solo en el refugio Casa Padre de Brownsville, que acoge a adolescentes varones entre 10 y 15 años que esperan una resolución a su estatus migratorio, habían 410 hondureños, 57 de ellos en trámites para ser reunificados o entregados a un familiar cercano. Por eso mi mensaje, no se vayan. Si tienen esos 4.500 dólares, en vez de dárselos a un coyote, inviértanlos en su familia, en mejorar sus condiciones de vida, en generar un pequeño negocio, un emprendimiento, que para eso estamos nosotros como gobierno también, para apoyarles en todo este tipo de iniciativas a través de los diferentes programas sociales. La fuerza de tarea de atención al migrante, activada desde 2014, continuará realizando un trabajo articulado e institucional para que menos hondureños salgan del país de manera irregular hacia los Estados Unidos.